Y en Cúcuta se lleva a cabo un foro Alianza Complejo de Educación Superior Rural en el Catatumbo. El objetivo es afianzar, fortalecer los mecanismos de enseñanza a la población de estudiantes de esa parte de norte de Santander. Aquí están todos los detalles en el informe. La fase de hoy para la conformación de la Ciudadela Universitaria del Catatumbo contó con la participación de expertos quienes han estado en la zona y también han sido autores de diagnósticos o planes educativos en zonas post-conflicto. Son gente que han vivido de alguna u otra manera experiencias en la región del Catatumbo. ¿Qué esperamos? Que aquellos jóvenes que quieran ingresar a estos programas o esta temática del día de hoy les ayude a fortalecer y mirar en verdad qué programas son prioritarios para la región. La Ciudadela del Catatumbo es una iniciativa que integran las 14 universidades de norte de Santander con el liderazgo de la gobernación. Se requiere de una educación, primero que todo, contextualizada, que responda a la productividad de la región, que responda a las necesidades de la pertinencia de la educación para generar emprenderismo, generar cadenas productivas. Con esta iniciativa también se incentiva la economía porque en los programas educativos temas como la agronomía y agroindustria serán fundamentales en el post-desarrollo. NALTRO.COM